Hola, buenas tardes. Estoy en la posta central. Vine porque ya no aguanto la picazón en el cuerpo, sobre todo en el área del cuello y el pecho. El cuello, la nuca, porque ayer el carro 61 y el 42 de Carabineros, en Plaza Inglia, bajo el contexto de las manifestaciones de Catrillanca, nos tiró agua en forma desmedida, como siempre lo hace, y traspasó el buzo de seguridad sintiendo un fuerte dolor y quemazón en el área del cuello y la nuca. En ese minuto me atendió las brigadas de salud que se encuentran ahí aplicando leche de magnesia y limpiando. La verdad que llegué a casa, me gusté y me dormí. Y hoy en la mañana desperté con una picazón insoportable. La verdad que son ahora ya alrededor de las cuatro y media de la tarde y no aguanto la picazón. Así que me vine para acá, ingresé mis datos, todo lo que había sucedido y estoy a la espera de que me atiendan. Aquí estoy con el brazolete. Y aquí está mi credencial. Pertenezco a NEPSA, Observadores de Derechos Humanos Independientes, que es de los expresos políticos Salvador Allende. Marcamos bastante presencia en la calle y claramente por eso también somos objetivos de la violencia policial que se ha desatado desde siempre en nuestro país, lamentablemente. Han parado bajo el... se me están haciendo ampollitas en las orejas y en el cuello. Ahora vamos a ver qué me dice el doctor. Lo más probable es que me inyecten un corticoide. Me comentaban de que llegan muchos casos de personas con quemaduras y lamentablemente están llegando muchos casos de personas con las mandíbulas zafadas porque le están tirando el chorro directo a la cara o al cuerpo. Ayer fuimos testigos de dos compañeros que directamente le tiraron el chorro al cuerpo. Así que vamos a hacer ahora una denuncia formal por esos hechos lamentables. Así que eso, compañeros, les voy a ir informando cómo voy evolucionando. Lo mío no es grave. Gracias al universo yo encuentro que no es tan grave. El tema es que soy súper alérgica, entonces se me están haciendo como unas manchas rojas ya en el cuerpo. Pero a mis compañeros ayer fue terrible cómo los reprimieron informando que eran de derechos humanos y así todos igual le lanzaron el agua directo al cuerpo. Entonces quiero dejar registro de esto. Buenas tardes.